Hay una meditación muy linda, especial linda, que uno hace regresión consigo mismo. No le quiero sacar el trabajo a almas, no le quiero sacar el trabajo a las taras, no, jamás. Yo creo que muchos no van a llegar solos, pero me gustaría que empiecen a buscarse, que empiecen a encontrarse, que empiecen a buscar quién somos. Es lindo conocerse, es lindo. ¿Usted sabe por qué sigo firme como maestro? Porque me he visto en otras vidas, porque me he conocido en otras vidas. Por eso no aflojo, porque yo sé que esto es mío, que esto me corresponde. Pero así como digo yo que esto es mío, que esto me corresponde, ¿cuántos de ustedes tienen dudas a dónde van? Y almas les ayudaría, y esta meditación también les ayudaría si tuvieran fe en ella y un valor de no tener miedo de encontrarse con lo mismo. La meditación de Sholeham, Sholeham, es una meditación muy linda. Yo se lo hago a la gente, cuando están, para que mediten con eso. Pero saben, no para que se encuentren en otras vidas, sino para que se encuentren ellos mismos en lo que están haciendo. Que amen lo que hagan, lo que tienen que hacer. Por ejemplo, viene a hablar conmigo una escribana y me dice, no sé si tengo que ser escribana. No sé si tengo que ser escribana. No me siento ni ese escribana. Y ahora viene como contador, no sé si yo tengo que ser contador o contadora. No sé, dudan, dudan de todo. Y Sholeham es que da una afirmación a lo que están haciendo en el sitariano. No digo la pareja, porque la pareja no, porque hay hijos por medio. Hay muchas cosas que uno no... Cuando hay amor, no tiene que preguntar nada. No creo que la persona tenga que preguntar cosas cuando hay amor. Cuando no hay amor, cuando se encuentra con una chica nueva, con un muchacho nuevo. Y Sholeham le puede dar una idea si está en el camino o no está en el camino. Pero el Sholeham es también para ir a la profundidad. Bueno, el Sholeham se hace de esta manera y después les voy a enseñar el bullying. Porque es más linda esta, porque me siento yo más maestro con el bullying. Entonces, con la meditación del bullying. Esta es hacer de esta manera, ¿ves? Así, 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 en la cama acostado primero, así acostado, Sholeham, 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 en la cama. Si le da sueño, deje que el sueño le invada, porque el sueño es parte de ese trabajo. Porque cuando hacen la regresión también entran en estado, diremos, de trance, porque es como un sueño. Y huela, y huela, a través de los siglos, a través de países. Eso es una regresión. Y Sholeham ayuda a encontrarse uno mismo. Pero antes de eso preguntamos, ¿tendré que trabajar con esta empresa de laboratorio o tendré que ir a la otra empresa que me dijeron a mí, que yo también me apunté, que es una empresa que hace una pieza para motores. Y ahí voy en una jerarquía más importante, porque allá te voy a estar en la oficina, y el laboratorio me va a encajar al empaque. ¿A dónde tengo que ir? Bueno, ¿al empaque o a esto? No sé, es algo que esté más cerca de tu alma. El alma capaz que le gusta más el laboratorio, o neta los remedios. O al alma le gusta más que ella esté arriba, que sea como escriba, que escriba, que escriba, que escriba. No sé, el alma va a elegir lo que ella quiere. Y ahí se va a sentir bien para ella trabajar. Ahí va a ir. No como, va obligada. Va, nena, apúrate, nena, que ya está la hora, que ya tenés que entrar al don. Y vos, sí, ya voy, mamá, ya voy, ya voy, ya voy. No se empujan, no se empujan, no se empujan. Y ahí vamos. Nos cuesta, nos cuesta. Y cuando uno está en el trabajo y va al baño, hace lo más posible para arreglarse un poco más. No, 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 porque empezar de vuelta al siglo de trabajo, cuesta. Todo cuesta. Lo único se escapa un ratito, se escapa. Sholeham es para eso. Y la otra, para el bullying, es tirish. El tirish es para que nos sientamos más seguros frente a los demás hasta que se abogó, que la autoestima esté más elevada. Que levantar la autoestima con el tirish es más fácil que otra cosa. Entonces, sabemos que hay baja autoestima, nos atacan todos. El fuerte ataca al débil. Somos débiles, nos atacan. Somos callados, nos matan. Somos individuos, nos están liquidando. Si no hacemos un show de importancia, este y lo otro, no puede ser. El tirish es una meditación que se hace sentado en la mesa, en esta posición, en esta posición, de mañana antes de ir a trabajar o de noche a la costa del tirish. Sholeham y tirish, mi querida alma, se va a encargar de darle una linda entonación a las dos. Así ustedes aprenden dos meditaciones muy lindas para lo que hace falta a cada uno. Los que no trabajan en la empresa, los que no viven con el bullying, bueno, no sé. Pero el tirish, para que uno esté siempre solo en la empresa, a veces siente que hay una competencia, que no están liquidando a la empresa. Uno grande no está liquidando. Hay chicos que no va a liquidar. Tenemos una empresita chica, frente a uno grande. No podemos ni con los precios con ella, no podemos hacer una producción como ella. Seguro que hay que hacer un tirish. A veces podemos levantar. A veces encontramos la forma de enfrentarnos al gigante. Como David y Goliat. Bueno, vamos a ver. Esto es otra cosa. Y el otro, Sholeham. Es encontrarse con uno mismo. Tires, 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 tires. Tires, 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 tires. Tires, 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 tires. Tires, 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 tires. Tires, 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 tires. Sholecham, 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 Sholecham. Sholecham, 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 Sholech